Llegó el domingo, llegó el garage y llegó mitad de año, señores, por Dios, en qué momento pasó volando el tiempo, por Dios. Bueno, lo que sí te va a pasar volando es el programa de hoy, que te va a encantar porque tenemos un collage de todo. A ver, te gustan las motos, tenés motos, autos americanos, rock, nada, nada, tenemos de todo. Así que, ¿estás preparado? Encendemos motores, nos abrochamos bien los cinturones como corresponde y ahora sí, pisa fuerte, hace ruido que te abro el garage. ¿Sabías que los hermanos de Palma filmaron un pacto con el diablo? Yo no tenía excéntricos, pero tampoco tanto. Tanto José Luis como Marquitos de Palma participaron en 1998 de este famosísimo comercial o publicidad, un pacto con el diablo. Por 1998, el Renault Clio, famoso, colorado. Resultaba que venía un conductor por las altas cumbres, Córdoba, tranquilamente manejando y de repente en una curva un camión quiere superar a otro, ocupando el carril del conductor, aparece el diablo que le ofrece su vida y otras delicias a cambio de su alma. También a todo el conductor le dice que no. Y entonces el diablo le dice que no sabe nada de la vida. Y el conductor le contesta, el que no sabe nada sos vos de autos. Y en ese momento esquiva con el noble Clio que para poder hacer las tomas de estudio necesitaban una cámara muy muy grande que no entraba en el auto. La producción decidió cortarlo a la mitad y así poder colocar la cámara. Dice José Luis y Marquitos de Palma que el dinero que se gastó en esta megaproducción fue inconmesurable. Pero por fin ahí pudieron terminar uno de los mejores comerciales de la historia, por lo menos de la publicidad argentina. El Renault Clio coloradito. Bueno, la verdad que venir a trabajar, siempre me agarran para trabajar. Yo pienso, ¿no? Me encantaría estar en un lugar, no sé, en un corvette, un lugar fiesta, amigos. Me encantaría. ¿Me levantás un cachito acá, por favor? No sé, yo me levantó con mi puerta. Me levantaba con mi puerta. Me levantaba con mi puerta. Me levantó la puerta. Solcito, caravana, fierros, amigos y mucho rock and roll Chori Ride 2024 ¡Vamos! Buenas tardes ¿Hace frío para andar en un Corvette? No, para nada ¿Cómo estamos ahí adentro? Muy bien, muy bien Con el solcito hermoso que hay y con el calor del V8 ¿Recién llegaste? Recién llegamos ¿De dónde venís? De un boliche Bien, bien, ahí ¿De qué sector del boliche? ¿De qué zona? De la costa negra De la costa negra Ya está, nos mató Gracias, no? Gracias a ustedes, chicos Quédense que la pasen bien Vivir con estilo ¡No! 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 ¡Tres, tres, diez! ¡Cómo es su leño gran abuelo! ¡Ay, cómo pues! ¡Un año! ¡Un año! ¡Un año! ¡Tenemos que bailar rock de nuevo! ¡Tenemos que renovar el baile! Obvio ¿Te parece? ¡Vamos a bailar! ¡Dale! ¡Vamos! ¡No, pero vamos! ¡Tan, na, na, na! ¡Rot! 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 ¡Ella cree que yo sé bailar! ¡Pero no! ¡No lo sé! ¡No! 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 Y estamos acá con Nuria, la mini Losa, que en realidad Losa no quiso, no quiso hablar del tema, le pasó la posta. Bueno, contanos un poquito, vos estás en parte de toda la organización. Sí, obvio, yo crecí con esto, viví toda mi vida con los fierros en mi casa, moviendo bombas con mi papá. Esto es una organización loca, que armaron Gastón, Martín, un montón de gente que colabora con nosotros, con el lugar, con la gente, para hacer esto tan hermoso, tan lindo, que bueno, por suerte le gusta a todos y es hermoso. ¿Cómo hacen la difusión, es un boca en boca, esto ya? Y mirá, yo... Porque cada vez, es un éxito, cada vez más, esto crece. Somos casi 1.800 personas y yo creo que fue boca en boca porque, o sea, viví este evento desde que éramos 10 personas hasta ahora que somos 1.800, es una locura. Yo creo que es boca en boca, yo creo que es la buena gente, buena onda que le ponen, porque es ser, es, lo voy a repetir, siempre es hermoso como la gente se junta, deja los autos a un lado, toma una birra y se sienta ahí en el fogón, baila, no son los autos, es la comunidad que tiene todo esto. Es esta cosa cálida, esta pasión que creo que se enciende, yo creo que acá está todo mucho más exacerbado. ¿No te jode el humo? No, no me jode, no me jode, y qué más lindo que encontrarte acá, pasamos del medioevo al Chori Rive. Impresionante. Una cosa impresionante. Seguimos con los metales. Che, qué luquete. Me gustó. Muchas gracias, muchas gracias. Es como que es una fusión. Sí, porque hoy dijeron que iba a nevar. Entonces dije, bueno. Me voy a abrir la cabeza. Claro, pongo un gato en la cabeza, dije yo, qué sé yo. No, bueno, pero venimos como con la onda, es como para no perder la costumbre. Invierno total. Che, con el Chori a full. Impresionante el Chori Rive. La verdad que Martín, un genio, todo el equipo, los chicos acá de Diablo, con todos los hot rods de vieja escuela. Impresionante. Mirá qué marco. Amigos, motos, rock and roll. Todos juntos. Todos juntos. Bueno, a seguir disfrutando. Vamos. Vamos. Vos dale, hermanos. Y acá con Cris, de la agrupación Los Diablos, con el hot rod que me están hablando de este como... ¿Te gusta vos? A mí me encanta. Me encanta. Es más, te lo iba a pedir. Sabe de auto, cuando quieras. Bueno, disfrutando del Chori Rive. Impresionante el día que nos tocó. Increíble. Todos nos venimos re abrigados y al final un día hermoso. Cris, vamos a mostrarle a la gente, porque este auto junto a muchos, a muchos hot rod, se fueron para Las Salinas. Contame un poquito de eso. Nos fuimos, el sueño, la verdad que era mi sueño y lo pudimos lograr con un grupo de Todos Los Diablos. Todos nosotros. ¿Quiénes son Los Diablos? A ver. Llamalos. Los Diablos. No, no. Llamalos. ¿Dónde están Los Diablos? Son Los Diablos Car Club. Y bueno, fuimos a Las Salinas de Jucuy y después fuimos a Pampa de Leóncito, en La Rioja. La verdad de nada, como todos los que nos gustan los jorros seguimos la cultura americana de jorros en Las Salinas, en Bonneville, todo eso, nuestro sueño era llegar ahí. Así que lo logramos. Pequeño detalle. La pluma. No sé quién me lo puso. Ah, ¿vos sabés qué? Hay todo un mensaje con la plumita. Sí. No, no, no. Son mensajes. Son mensajes. Después me dirás, pero no sé. Quedó ahí. Bueno, Cris, a seguir disfrutando del chori. Muchas gracias. Es un placer. ¡Beous! ¡Beous! ¡Vamos! 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 Llegó el primer semestre del año y sí, es momento de relajar, descansar un poquito, tomarnos un break. Bueno, por eso mismo nos fuimos a Salta la Linda, a relajar. Pero no nos duró mucho. No, 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 porque nos topamos con un rebelde, un disruptivo. Te estoy hablando del Fiat Fastback, que encima es bipolar, porque tiene sus dos versiones. Una es súper clásica, tranquila, y la otra es súper, pero súper picante. Así que si querías adrenalina, aprontate. Lo veníamos anunciando desde el verano 2023. Hace un año, un año y un poco más. Trajimos las primeras unidades argentinas. Teníamos, por aquel entonces, teníamos la intención de tenerlo comercialmente ese 2023. Pero bueno, después, la coyuntura, la evolución del contexto nos fue dando las señales necesarias para entender que no era el momento, que necesitábamos posponerlo a la espera de un mejor contexto económico, de otra coyuntura, de otro mercado. Entonces, es por eso que estamos hoy acá, finalmente concretando el lanzamiento del Fiat Fastback. A mí me gusta decir que la propuesta es innovadora, es disruptiva, digamos. Justamente por tres de los cinco atributos o tres de los cinco pilares que observamos. ¿Por qué es innovadora o disruptiva? En primer lugar, por la silueta. El primer aspecto que uno va a encontrar en este momento es la silueta, que no es común en el mercado. Hoy no hay SUVs con esa silueta tipo Fastback, con esa cola, esa terminación. Es un desafío muy importante para Fiat el lanzamiento de esta silueta, porque de alguna manera somos los primeros, somos la primera marca popular, si se quiere, en apostar por un formato de esas características en este mercado. Entonces, entendemos que ahí jugamos un papel importante. El otro aspecto importante que entendemos es una carta ganadora es la motorización, digamos, el powertrain. Estamos saliendo al mercado con estas dos versiones bien equipadas en términos del motor. Ambas tienen el motor T270 con 175 caballos asociados a transmisiones automáticas, algo que en la media de los segmentos en donde vamos a participar no es común. Si uno analiza el segmento de los SUVs, vas a encontrar que la media tiene entre 140 y 150 caballos, algunos muchos menos. Bueno, nosotros tenemos una primera variante con 175. Y eso es importantísimo para mover el tercer atributo importante, que es la capacidad de carga. Tener 175 caballos para mover 600 litros de capacidad de carga, que también es algo súper diferencial e inédito en el segmento de los SUVs, es importante. Entonces, entendemos que ahí tenemos cartas o credenciales suficientes para salir al mercado con un buen producto. A pesar o más allá del resto de las características del auto en términos de confort, de tecnología, de seguridad, que son bastante completas. Ambos ofrecen cuero, grandes pantallas, central multimedia digital, conectividad inalámbrica, cargador celular por inducción, encendido remoto, faros de led, en fin. Un completo equipamiento cross, ambas versiones. Los precios disponibles para estas dos versiones arrancan para la versión Turbo 270 en 31 millones 500 mil pesos. Y para la variante Avar, que está aquí detrás, en 33 millones 900 mil pesos. Los mismos ya lo pueden conocer en la red de concesionarios. Ya están disponibles, así que invitamos a todos a que se acerquen a conocer los productos. Increíble lo que fue el Chori Ride. Nada, eventazo terrible, amigo. Uy, no, no puedo creer. El Chori que se me está poniendo intenso. Pará, pará. ¿2025? No falta mucho. Tené paciencia. Bueno, ¿2025? ¿Te preparo unos mates? ¿Así la vas pasando? Dale, mates. Dale. Dale, dale, bakery. Te ayudar natbacks, chicos y te gustan. Yo, espero que te lleven a la mía ounces de la mitad. 캉 SCHUT. Social Mercy School. Influ 가서 viernes yорошaret. Telecub sr. Mez전, конечно. El Chigi here. Quito. Quito. 不到 esa ass Mogul. Que falta ver батั้ Mobil. Steve. Como 보시면 te dar. 휴, accomplish. He Rei. Bueno, encontré acá en el Chori Roy, 20-24, mi gran amigo Cristian, es para afuera, amigo, vecino y hijo del hombre que me inculcó, la pasión por los horror, Cristian, por fin te podemos sumar otra. Bueno, la verdad que salgo a pocos encuentros, es verdad, pero acá el Chori merecía estar presente, vinimos con el club, con Buenos Aires, con Rod, que estamos acá presentes nuevamente, y bueno, la verdad que... Trasciende, pero lo que uno puede imaginarse, es un evento que tanto sea motos, autos, americanos, con Rod, nuclea, e imaginate cinco puntos de encuentro explotados y convergiendo por acá para venir, la verdad que impresionante. ¿Cómo fue la caravana, Cristian? La caravana fue ejemplar, uno a veces piensa que se puede picantear, pero no, la verdad que todos los chicos haciendo las cosas bien, el tránsito, todo bien organizado, desde que salimos de allá de Flores hasta acá, una fiesta, la caravana, la gente queriendo sacar fotos, persiguiendo, la verdad que... Y autos únicos. Autos únicos, bueno, acá pueden ver una muestra de lo que vino de distintos tipos de caravana, que estamos todos minteados acá, la verdad que impresionante, y bueno, año tras año el Chori se supera. El club de Corrón nuestro es el récord hoy, el que trajimos Corrón de todos los colores. Sí, es verdad, la cantidad de presencia de autos, bueno, si bien no estamos todos como club juntos, pero vas caminando y ves, este del club, uh, mirá, furano, la verdad que... ¿Mantemos ruido para el Chori del 24? Yo creo que sí, pero tenemos que ir por más, hay que redoblar la apuesta para el 25, porque esto va con todo. La cantidad de autos en proceso de armado que tenemos nosotros con el museo, tenemos dos autos que pronto van a estar en las calles también, y la verdad que el auge, la fuerza que tiene, el empuje, lleva a que año tras año haya más autos y más presencia en eventos como este, que es lo lindo, para poder disfrutar entre amigos, guerreros, música. Ah, espectacular el tiempo, acompañó día más frío del año y sin embargo mirá lo que es esto. Estamos todos sin la pena. Buenas, ¿cómo va? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Excelente. ¿Qué están haciendo? Pasándola bien acá con amigos del Chori, tercer año consecutivo. ¿De dónde vienen? De zona oeste, zona sur, de Pergamino, hay chicos de San Nicolás, de todos lados. Hay una mezcla. Bien. ¿Qué más? El grupo de las 46, acá, de las Chevrolet de las 46. Acá presente. ¿Y comieron? Sí, me vamos. ¿Ya tomaron? ¿Ya tomaron? Casi nada. Un poquito. Hace corta, todo el día. No, todo el día. Y con nuestros amigos de Francia que están en el Chori Ride, Solene y Nico, ¿cómo le están pasando? Sí, muy bien, muy bien. Sí, muy bien, muy bien. Es un buen evento. Y hacemos el Chori Ride. Y con nuestros amigos de Francia que me estaban contando que hacen este tipo de eventos allá en Francia, pero con motos. Sí, 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 con motos hay la Normandy Beach Race y hacemos el evento por la carrera y hacemos los videos sobre todo el evento y las antiguas motocicletas. Bueno, es la primera vez que vienen a Argentina, ¿cómo cayeron en el Chori Ride? ¿Quién los trajo? Sí, 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 es increíble, pero no sé si es una habitación que, o sea, es la primera vez que estamos aquí y es lindo de ver todo eso. Y nos hemos encontrado a Oscar en Francia, que nos han invitado a la carrera de la carrera de la carrera de la carrera. Y durante la Normandy Beach Race hemos visto a Oscar, que es la primera vez que viene a Francia. Y dice que es una buena cosa de ver Chori Ride. Oscar, ok, ok. Oscar, Oscar los persuadió, los persuadió en carreras legendarias y los trajo el Chori Ride. Bueno, y les encantó. Sí, Oscar invitamos a invitar a nosotros por la carrera de la carrera de la Normandy Beach Race. Vienen aquí, venimos aquí, en Argentina, por participar en la carrera de la carrera de la Normandy Beach Race. Y ahora se pasó a legendarias para septiembre. Sí, 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 estamos tristes. Bueno, pero se van y vuelven. Sí, creo que sí. Me imagino que sí, bueno. Vamos a hacer eso. Bueno, tenían que conocer el Chori Ride y seguir disfrutando. Sí, sí, sí. Este evento está increíble. Muy lindo. Muy lindo. Bueno, seguir disfrutando. Muchas gracias por todo. Chao, chao. ¿De quién es el Sanzano? Vía. Gracias a Dios. ¿Cómo te llamás? ¿De dónde venís? Julio Sanseverino. Estoy de Belgrano. Y hace 30 años que la estaba esperando. Y hoy la estreno. Así que es una linda satisfacción llegar a esto. Así que se los recomiendo para gratificarse un poco de tantas pálidas. Y esto que es genial. Este evento es genial. Es la primera vez que vengo y hay una armonía total. Todo perfecto. Vieron que desde hace más de 25 años nosotros buscamos joyitas por todo el país. Bueno, que las hay, las hay. Y el que busca, encuentra. Y esta vez la brújula nos llevó para tierras cordobesas. Y nos topamos con unas C-10 de 1967. Y te digo, reliquias como estas quedan muy, pero muy poquitas. Mirá. Tenemos varios vehículos. Por lo general todo Chevrolet. Y bueno, un Nikkei y un Forte. Pero si no, somos hinchas de Chevrolet. Esta es una Picao Chevrolet S10. Modelo año 1967. Línea 66, pero patentada 67. Nosotros siempre nos gustó tener una camioneta Chevrolet. Porque nosotros somos hinchas de Chevrolet. Y con caja minera o caja angosta, como le llaman algunos. Y bueno, se dio por un negocio hace tres años aproximado. Llegó a nosotros. Nosotros cuando la recibimos, la adquirimos, estaba con la pintura hecha como está ahora. Lo único que no tenía, faltaba terminar de armar lo que poner paragolpes. Tenía puestos llantas anchas. Y bueno, volvimos, tratamos de llevarla lo más original posible. El motor es el original, seis cilindros. Nafta. Nada más que cuando nosotros la adquirimos, bueno, había empezado un proceso de restauración el dueño anterior. Y bueno, el motor estaba sacado de la camioneta, así que se colocó el motor. Venía caja angosta o caja ancha, la caja de carga normal. Y en lo que es 67 cuando sale la Brava, que cambió toda la carrocería y cambió el diseño de los guardabarros traseros. No le agregamos nada más que poner lo que es llantas y tazas originales. Porque tenía puestas llantas anchas cromadas. Está original, lo único que se hizo, un repaso general de lo que era freno. Porque hacía mucho tiempo que estuvo parada. Para poder circular normalmente. Acá en Brima es tranquilo, es una ciudad chica. Y bueno, andar los fines de semana con un vehículo así, la gente le llama la atención. Porque hay pocos vehículos dando vueltas, digamos. Cuando salimos a la ruta andamos a 80, 90 kilómetros por hora. En su época no andaban mucho más fuerte que eso. Y aparte son vehículos que ya tienen sus años. De fábrica venía un color celeste. No sé si la tonalidad era esta en su momento. Pero bueno, nosotros cuando la adquirimos ya estaba pintada así celeste con el techo blanco. Y venía lo que era paragolpes, venían blancos. Por eso el paragolpes lo pintaban blanco y con la llanta de color vehículo. En su momento, cuando fue fabricada, todo lo que era pick-up era para el trabajo del campo, de carga. Y eran más... Por ahí no se cuidaban tanto. Eran más castigadas, digamos. Pero había algunas personas cada tanto que la usaban como uso de paseo. Ahora ya se jubiló de ese trabajo de paseo únicamente. Carga nada, cero de carga. Y en el piso de madera lustradito y nada más. En su momento, cuando la adquirimos dijimos, bueno, la terminamos de armar y sale a la venta porque tenemos otro vehículo y por ahí no es fácil. No podés andar en todos, en todos los vehículos. Pero bueno, es difícil que se venda. Todo, depende de la ocasión. Llegamos al final de este programa, mis chukis. Pero bueno, tuvimos un programón, tuvimos de todo. Hasta el chori intenso ahí. Sí, sí, voy a pasar tu Instagram. Bueno. El principio. A ver si nos pueden buscar en nuestras redes sociales. Nuestro Instagram es elgarage-tv. Nuestra página web es www.elgarage.com. El mío personal es Caro Flor de Liz, así como está en pantalla. Y hoy agradecer a Para Vos Baby, que me vistió, y a Cari de Bella Instituto, que me cuida. Yo los espero el próximo fin de semana. No, no me falles. Acordate, pisa fuerte y hace ruido. Chao. Chao.